¿Qué tal mi gente? Bueno, no es el contenido habitual que solemos tocar en este canal, pero aquí tocamos la actualidad. Y la actualidad ahora mismo que demandáis es la de Frank Cuesta. Como sabéis, Frank Cuesta está siendo prácticamente, yo diría, que extorsionado por Yuji, ¿no? Yo quería que os digo, una persona que se ha estado desviviendo por ella, que le ha salvado la vida. Yo diría que Frank Cuesta le ha salvado la vida. Mientras que estaba en la cárcel, movió cielo y tierra todos los contactos, más los que no tenía, para intentar salvarle la vida, sacarla de la cárcel. Y yo diría que, de algún modo, el hecho de que al final presionara tanto a ese juez, que al final parece ser que era corrupto, hizo que Yuji pudiera salir libre o antes de lo previsto. Con lo cual, bueno, él también pagó las extorsiones con el dinero de él y yo creo que Yuji tendría que estar agradecida de por vida. Con esto, ¿qué quiero decir? Que Yuji tiene que rendirle preitesía y si parte de lo que tiene en el santuario también quizás lo haya pagado en parte ella. Ha ayudado ella, sabemos que ella estaba muy involucrada a pasar de todo y no pedirle nada. Bueno, hasta ahí tampoco, ¿no? Pero, hombre, yo creo que lo ha dejado hasta el cuello, lo ha dejado entre la espada y la pared. Lo ha dejado en una situación bastante complicada, bastante comprometida y prácticamente es como si le hubieran metido un multazo y en cuestión de poco tiempo, en cuatro cuotas, tiene que pagar 225.000 euros. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Creo que es una pasada, ¿no? Creo que, al menos por los hijos que comparten, debería de haberlo hecho de otra manera, haberle pedido menos, haber sido más flexible o, no sé, de algún modo, yo creo que Frank no hubiera tenido ningún problema en pagar quizás ciertas cantidades, pero unas cantidades un poco más acordes, ¿no? Bueno, Frank Cuesta ha pedido algo, vamos a ver exactamente qué lo que ha pedido. Desde aquí, desde Enrique García nos hacemos eco, también desde el canal Info Influencer el otro día nos hicimos eco, ¿vale? Va a hacer una especie de directo en el cual va a hacer una especie de recaudación para intentar pagar ese dinero. Parece ser que, bueno, por leyes tailandesas no está a su nombre el santuario y, claro, aquí estaría el kit de la cuestión, de que a Frank no le queda otra. Que o pagar o nada, ¿no? Y así se pondría, aparte de los nombres de los hijos, ¿no? Poco a poco por cada cuota que vaya pagando. Vamos a ver qué dice Frank. ¿Cómo podéis ayudar para que salvemos el santuario? Vale. A partir del viernes, a partir de este viernes, vamos a empezar cinco días seguidos de directo. Vamos a estar en directo cinco días. Bueno, si me dejan. Vamos a estar en directo. Bueno, el enlace lo tenéis escrito ahí, ¿vale? Kik.com barra Frank Cuesta. Bastante sencillito, ¿vale? Si no, vais a su canal y tendréis ahí el enlace. Intentaré ponerlo también, si lo tienes puesto, bueno, lo intentaré ponerlo también en este enlace de este vídeo, ¿vale? Cinco días en Kik, ¿de acuerdo? ¿Cómo podéis ayudar? ¿Cómo podéis ayudar? Pues podéis ayudar haciéndoos miembros de Kik o regalando membresías de Kik. Suscripciones que se llaman en Kik, ¿vale? Vamos a estar en directo. No vamos a hacer un crowdfunding, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer un directo de cinco días, donde el que quiera donar, puede donar 10, 20, 100 suscripciones de Kik, ¿ok? ¿Cómo va a ser? Vale, él lo quiere hacer mediante suscripciones. Que se vayan suscribiendo y lo quiere hacer así. En estos directos, pues vamos a tener seis actividades diarias cada cuatro horas. Cada cuatro horas vamos a hacer una actividad. Puede ser intentar coger al Fulgencio, puede ser acariciando a Plexi y mirándole las pelotillas, como son. Puede ser quitándonos un loro de encima. Pueden ser muchas cosas, cocinando una paella mal hecha. Bueno, él va a intentar pensar algo que entretenga y a la misma vez que, bueno, pueda ser un poco entretenido para el espectador, ¿no? Pero vamos a hacer seis actividades diarias aparte de estar constantemente con las cámaras encendidas y ver animales. Ya os digo, yo desde aquí hago un llamamiento a todos los streamers, a todos los youtubers, a toda la gente influente, si nos puede ayudar a que... A ver, lo que decía yo al principio del vídeo. Es verdad que mi contenido tema de youtubers no es el esencial. Hace mucho tiempo que no toco, estoy más centrado en otras cosas. Pero yo creo que hay ocasiones en las que tenemos que hacer esto los youtubers que nos hemos lucrado hablando de él. Yo creo que él nos ha dado muchas grandes noticias. Creo que gracias a él, ¿no? Por el tema, por ejemplo, Daniel Sancho o por cualquier otro tipo de tema con el hormiguero. Yo, cuando he estado allí, hemos sacado vídeo, hemos hablado de él durante muchos años y creo que no nos cuesta nada hacer este tipo de vídeo. Al final, es verdad que, bueno, el que es amante de la naturaleza, también como yo, con de los animales, de los seres humanos. Y creo que, bueno, como él bien decía, capturarlo. Porque, claro, los animales no son comprensivos. No le puedes decir, venga, que nos vamos a otro santuario. Venga, vámonos, dame la patita. Entonces, evidentemente, capturarlo a las malas, tener que llevarlos a otro sitio, a un refugio, cambio de hábitat, moralmente para ellos también notan el cambio, ¿no? Cuando los cambias de sitio y luego a él dejarlo prácticamente en la ruina mientras que consigue un dinero para un santuario nuevo, uf, pues evidentemente entiendo que esto no ha sido justo, ¿no? Que este salvar el santuario, este directo de cinco días, se puede elevar a que mucha gente venga, a que mucha gente apoye, a que mucha gente done suscripciones, porque va a ser la mejor manera para nosotros de recoger ese dinero, pagar ese chantaje y terminar con todo ya. Que se ponga la tierra a nombre de mis hijos y que ya estas tierras no las pueda tocar nadie nunca, ¿de acuerdo? Os daremos más explicación seguramente del día de mañana, pero que sepáis que a partir del viernes, vamos a hacer cinco días seguidos de directos, ¿vale? Y dicho esto, pues gracias por mar y mañana, vamos a intentar contactar diferentes streamers que nos ayuden, a ver si nos quieren ayudar lo grande, y si no, pues entre toda la gente que hay por ahí, pues si podéis ayudar con eso, con las suscripciones, necesitamos 40.000 suscripciones en Kik. Uff, no sé, tío, creo que sí se puede conseguir, eh, si apoyan lo grande, porque al final, aunque este vídeo tuviera 10.000 visitas, ¿no?, por poner algo, eh, que no creo que llegue siquiera, Pero bueno, por poner 10.000 visitas, yo creo que, yo que sé, de mí a lo mejor pueden surgir 5 o 10 suscripciones de las 10.000 visitas que hayan visto este vídeo, por informarse, ¿no? Pero claro, de streamer grande, que tienen a lo mejor medio millón de visitas, 300.000 visitas, en un directo de Twitch o lo que sea, pues bueno, sí que normalmente le hacen mucho caso a sus streamers favoritos, y sobre todo los chavales que apoyan mucho y tal, y yo creo que sí pueden llegar cercanos, a ver, no digo que vayan a llegar a los 40.000, pero oye, que si las cifras son 40.000 para llegar a 225.000 euros, creo que se puede llegar, eh, se puede llegar a pagar casi la totalidad de lo que le pide Yuji. Está haciendo agujero. Oye, necesitamos 40.000, es una brutalidad, es un imposible. Es una bechilera. Pero lo que consigamos, por lo menos, podremos empezar a comprar las partes de San Juan. Es que fijar, aunque no sea 40.000 y sea, yo que sé, 30.000 y falten, yo que sé, 30, 40.000 euros, de los 225.000, si faltan 30, 40.000, 50.000 euros, eso ya con el poco trabajo que él haga a partir de ahora, los próximos meses, ya la última parte la compra. Pero tres cuartas partes prácticamente estarían compradas en cinco días. Bueno, ya el vídeo de hoy, si lo queréis ver, y así ayudáis a Frank, vais a su canal. Quieres ayudar a recomprar el santuario, se llama este vídeo, ¿vale? Por si queréis ver el vídeo de hoy. Así que, mi gente, yo ya me he hecho algo, yo ya he cumplido. No obstante, si puedo seguir ayudando, ya sabéis que yo no tengo ningún tipo de problema en ayudar a los compañeros. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo y lo dicho, ¿vale? Voy a ir a ver si me acuerdo de poner el enlace aquí abajo, si no era lo que ponía escrito, ¿vale? Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.